Meibor, vamos a empezar fuerte y vamos a empezar con esa noticia que habla que Rusia pide declarar al batallón Azot como organización terrorista. ¿Va a poder hacerlo? ¿Por qué lo pide Rusia? ¿Por qué considera que el batallón Azot es un grupo terrorista? Bueno, hay diversos materiales y evidencias que indican la carrera criminal por un largo periodo de esta asociación, pero no creemos que exista el consenso para que se declare organización terrorista. En estos momentos, para Rusia es muy fuerte, por ejemplo, en las Naciones Unidas conseguir el consenso, porque hay una serie de países que están siguiendo la línea de los Estados Unidos y de la Comunidad Europea. Y se puede decir que es la primera vez en muchos años que los Estados Unidos logran obtener un consenso amplio para imponer su criterio en contra del resto. Y en ese particular, declarar a este grupo como una organización terrorista sería eventualmente en Rusia, pero a nivel internacional no creo que se logre, porque en estos momentos vale la pena destacar que Putin es prácticamente señalado por Occidente de ser el responsable de lo que está ocurriendo en Ucrania.